Es cierto que necesito asegurarme que no hay nadie detrás de él. Una cosa más. Prométeme que no volverás a aplicar en Suzuki la llave del sueño. Ella estaba muy nerviosa y empezaba a irritarme. También pude haberle quebrado el cuello, pero no lo hice. Créeme, la llave del sueño fue lo menos violento que se me ocurrió hacerle en ese momento. Intenta ser buena con ella, ¿sí? Hazlo por mí. Ché. Budo, yo nunca haría nada por ti. No me meteré con Suzuki, pero si ella llega a fastidiarme una vez más, yo... Ya entendí. Me odias, la odias, odias a todo el mundo menos a mi amigo. Solo estoy diciendo que no me gustaría que cometieras otra locura. Ya te lo dije. Si es necesario, lo haré. Y si te atreves a interferir... Sí, lo sé. No lo haré. Solo quería que supieras mi desacuerdo. Haz lo que quieras. No diré nada. Pero creo que es importante que sepas lo que pienso. Sí, me da igual. Oye, adivina qué. Bese a Suzuki. ¿Celosa? No. ¿Siquiera un poquito? No. Eh, je... Gracias.